Ayer tuvimos la oportunidad de poner en marcha la red solidaria de Fuenlabrada. La verdad es que tuvimos una respuesta inmediata por parte de la propia red, formada por más de 100 entidades y en las que determinaron ellos mismos poner en marcha esa campaña de recogida de productos fundamentalmente sanitarios. De manera que en próximos días se van a ir anunciando dónde son los puntos de recogida. Destacar, me hacían llegar ayer, que somos el primer municipio que se ha puesto en marcha para hacer una recogida importante de material dirigido a esas personas que lamentablemente vemos cada día las imágenes del desastre que ha sido en Marruecos. Lo mejor que tenemos es que el dispositivo que tiene la comunidad marroquí en Fuenlabrada nos ha facilitado todo lo que tiene que ver con los permisos de la embajada, con los permisos de sus ministerios, así como con el transporte. Tienen empresas que están destinadas a este menester y desde luego lo prioritario ahora mismo para ellos es también el que les llegue esa ayuda humanitaria. De manera que creo que Fuenlabrada se va a convertir en un centro de recogida de material, no solamente de personas de los vecinos que quieran colaborar, sino que yo también les animé a que hicieran incluso recogida a nivel de otros municipios que tengan más dificultades de ponerse en marcha.